Van a estar entre 10 a 15 millas por hora, posiblemente una rafasta a 20 millas por hora, pero lo que es el sábado de los días es cuando esperamos los vientos más intensos sobre nuestra región. En la nación tenemos, como pueden observar, ahí están las intensas tormentas que continúan acosando. Afortunadamente están pasando por el extremo norte de Houston, así que Houston va a esquivar lo más fuerte. Se van a recibir media, pero lo más fuerte está registrando hacia el norte. Tenemos una gran puente de humedad del Pacífico que continúa constante. Y esto es lo que está limitando el sistema de baja presión. Hacia el oeste tenemos este sistema de baja presión que ha traído muchos problemas en los últimos tres días. Al sur de California con inundaciones y también con fuertes líneas, bueno, esto continúa, pero por lo menos ya empieza a moverse ese sistema. Hacia el este tenemos otros dos sistemas. Uno que ya pasó por Virginia del oeste y la razón que les estoy mencionando es que les vamos a enseñar estas imágenes. El tornado que se registró el día de ayer allá en la porción central de Virginia del oeste, trayendo daños materiales poco a los cerrados. Así es que es muy triste siempre ver esto y es muy peligroso cuando estos formados se registran durante la noche. Ahora vamos a ver qué va a suceder. Para el día de mañana vamos a tener un sistema de alta presión hacia el norte. Eso significa que el sistema de baja presión que se mantiene en los últimos tres momentos en el este de Texas para mantenerse hacia el interior de Virginia del oeste y hacia el norte. Y esto va a hacer más problemas a la policía de la autorista de Georgia. También unidad va a seguir subiendo, así es que el nivel de la empresa puede recibir tormentas. Y una vez más, nosotros se sigue estimando de esa lluvia, así es que vamos a tener siempre parcialmente un rato a la noche. Estos vientos van a estar en el siguiente día de la escómoda y no van a estar en el momento como se registraron esta tarde. Y ya tenemos que realizar desde los 40s hacia el 9 de los 50s hacia el norte. Y ya tenemos que realizar un rato a la policía de Georgia. Y ya tenemos que realizar un rato a la policía de Georgia. Ahora vamos a tener esas tendencias que van a estar enterradas solamente arriba del promedio. Así es que...